Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según ahora que me veáis, se os saluda aquí desde Cocina Casera con Miguelito Miguelito Mirad, ahí tenemos pocos ingredientes, un pargo, un pargo de unos dos kilos y medio por ahí aproximadamente, que ha empezado ¿Vale? Ha sido un regalo, ya me lo han traído así, despiezado y todo, normalmente se hace sin abrirlo, ¿eh? porque va a ir al azar Pero bueno, bueno, pues os voy a contar la forma de hacerla al azar correctamente Lo primero que vamos a hacer es irnos a la boca y abrírsela, ¿vale? La boca se la vamos a abrir, ahí, porque la boca es la que nos va a decir cuando el pescado está hecho ¿Vale? Vamos a cubrirlo todo de sal menos la boca, ¿vale? Con que la pongáis Con que la tengáis así abiertita, de esta manera, ¿vale? Después, como es que... Si no nos llega al final del horno del todo Pues la colita esta ¿Vale? Con unas tijeritas La cortamos al revés, de 6 copas grandes Ahí Se le corta la colita Y ya tenemos más sitio en el horno En la bandeja del horno Ahí está Siguiente paso Cuando la vamos a ensayar, he echado casi un kilo de sal abajo, ¿vale? He puesto dos papeles de horno He puesto casi un kilo de sal abajo Vamos a hacer una pequeña gamita Se va a llevar casi el kilo ¿Vale? Se va a llevar casi el kilo abajo Bueno Ahí está, azucamita de sal Perfecta Un poquito de agua en las manos Y salto así Otro poquito de agua en las manos Y se vuelve a hacer esto Así tal cual Presentamos el pescado aquí Una boquita abierta Y lo vamos a cubrir Todo menos la boca ¿Vale? Todo de sal menos la boca Otro kilo por lo alto Y lo vamos a repartir Bueno, pues mirad Ya está todo cubierto de sal Me lo veis Esto aquí ¿Vale? La boca Descubierta Aquí lo mismo Agüita en la mano Un poquito de agüita en la mano Ahí está ¿Vale? Otra vez más Y ya con eso Humedad Va a ser suficiente Horno precalentado 190-200 grados Calor arriba y abajo Unos 35 minutos Y a los 35 o 40 minutos A los zumos Lo vamos a ver Si volcamos la bandeja Y echa un poquito de agua Por la boca Es que ya le ha llegado El calor a la espina Y ya está el pescado Completamente en su punto ¿Vale? Venga, vamos a comprobarlo Bueno, para el pescado Le vamos a hacer Una salsa rosa Que ya la tengo esa Otro día la vamos a grabar Como la hacemos la casera ¿Vale? Y una Tarta-tarta A mi manera ¿Vale? Llevo aquí dos huevos Un poquito de aceite De girasol Aquí llevo dos cebolletas Troceaditas Picaditas Y unos Oso Diez Pepinillos Y un poquito de perejil Y su sal ¿Vale? Pues venga Vamos a hacerla Lo de siempre Los dos huevos Van Aceite de girasol Le damos Y a esperar Que ya todo lo hacemos ¿Vale? De poco a poco Vamos a ver Lo de poco Y ya se tiene el bote Bueno Perejil ¿Vale? Todo lo demás También Picadito dentro Y le vamos a asar Un chorrito De virgen extra Que se me ha olvidado De ponernoslo antes Un chorrito ¿Vale? Hice un poquito de sal Ahí está Y este Es el resultado ¿Eh? Para el pescado Bueno Mirad Lo he tenido Una hora ¿Vale? Porque he empezado Dos kilos y medio Largo por ahí Ahí está Ya veis Como está Esto de otro color Ha saltado Un poquito de agua Por la boca Ya está eso ¿Eh? Lo primero que vamos a empezar Es Pues mira Retirando Todo lo que salga En el primer toque Digamos ¿Eh? Por aquí va Ahora le vamos haciendo Mira ahí Va saliendo zonas ¿No? Busco siempre Un cusillo de cierre ¿Eh? Y así van saliendo Las bronzas enteras Vamos a hacer La espina Del pescado A la vez Bueno Pues lo voy a quitar Todo Poquito a poco Esto ya es paciencia Con cuidadito Después una vez Que ya tengamos Todo quitado Le pasamos Un trapito Por encima ¿Vale? Bueno pues mirad Le hemos quitado Ya la parte de arriba El pescado Perfectamente Hemos hecho el molde Y ahora con un trapito Limpito ¿Vale? Pues Le matamos el recho Así Esto lo que vamos a conseguir Cuando lo apartamos La primera parte Esta de la cara No nos caiga Ningún grano de sal Y no esté demasiado salado ¿Vale? Mirad Se queda súper limpio ¿Veis? Hacerse la sal Para los lados Y ahora se pone Una aquí A quitarle la pie Y a quitarle A sacar los lomos Y no te caes ¿Veis? Totalmente Perfecto Limpio Vamos a comenzar A repartir Mirad Cómo está de jugoso ¿Veis? Bueno Y sacando raciones De aquí Bueno Pues mirad Hemos llegado aquí A la mitad del pescadito Vemos eso así Con el Con el Cusillito ¿Veis? Hemos rascado La primera parte Este Ya la vamos teniendo aquí En los platitos ¿Veis? Pescado totalmente Cocinado Y ahora vamos Con la segunda ¿Vale? Normalmente Las espinas ¿Veis? Son bastante grandes Bueno Una vez llegado aquí Que ya no hemos Hemos repartido la mitad La otra mitad La espina Mirad Coged de la colita ¿Veis? Y la vamos arrancando Perfectamente Aquí está Y vamos a seguir repartiendo Los demás ¿Vale? Después la cabeza Al que le guste Siempre hay algún Alguno que le encanta La cabeza Bueno Pues mirad Mirad Todas las lositas De pescado ¿Eh? Mirad Todo el pescadito Todo blanquito Todo perfecto Bueno Pues le vamos a acompañar Con un poquito De De salsa rosa Que le voy a poner aquí A cada uno Un zuplatito Ahí Y un poquito De la salsa Que hemos hecho ¿Vale? Esto es para presentar El plato Después ya Cada uno Cesa más salsa Menos salsa De la que le guste De la que no le guste ¿Vale? Esto es para presentar El plato Pues nada Ahí lo tenéis Otra receta Espero que la hagáis Está súper rico Súper bueno Para golazar Muy fácil Y hasta otra Adiós ¡Gracias!